Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES, hoy venimos con un híbrido, no sabemos si es una tablet, es un portátil, es un ultrabot... Bueno, os presento la Microsoft Surface Pro 3. Bueno, aquí la tenéis, lo primero que veis es que es una tablet, una tablet normal, una tablet con Windows, pero tiene algo más que eso. Vamos a ver la parte física, las dimensiones, el material de construcción y luego vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es esta tablet, ultrabot, portátil... Vamos a ver y especificar realmente para acabar esta Surface Pro 3. Bueno, vamos a ver la parte superior, tiene el típico botón de una tablet, de apagar y encender, el botón de Power. Vamos a ver el lateral derecho, donde contamos con un puerto Mini DisplayPort, un puerto USB 3.0 y una ranura donde va la alimentación propia. En el lateral izquierdo veremos el conector ya de 3.5 para conectar nuestros auriculares y el control de volumen. En la parte inferior veremos como unos pines de carga, realmente es para conectar nuestro teclado y ahí es cuando pasa de tablet a ser un portátil. En la parte trasera veremos una cámara de 5 megapíxeles con un micrófono de cancelación de ruidos. Y en la parte inferior veremos el logotipo de Surface con un pequeño relieve. En la parte delantera tenemos una cámara de 5 megapíxeles con un micrófono y un sensor tanto de proximidad como de luz. En la parte inferior veremos unas pequeñas ranuritas que son los altavoces que tienen un sonido estéreo Dolby y como vemos alrededor vemos pequeños agujeritos que sirven para la ventilación, para sacar el calor de la Surface Pro hacia fuera. También en la parte trasera veremos como una pequeña pestañita que sirve de peana, que se puede girar en varias opciones, variados grados. En el mismo tiempo tiene una ranurita para las tarjetas microSD. Ahora veamos sus dimensiones, tiene de ancho 292 milímetros por 201 milímetros de alto por 9,1 milímetros de grosor en un peso de 800 gramos. Como vemos el diseño es bastante bonito, es totalmente de aluminio, se ve robusta, es un material que está bastante bien y es manejable en la mano. Ahora vamos al corazón, lo que tiene dentro, ahora aquí es donde vamos a ver las diferenciaciones entre una tablet tradicional y esta tablet. La tablet cuenta con un procesador Intel Core i3, con un disco duro de 128 gigas SSD, 4 GB de RAM, la gráfica Intel Graphic HD 4000 y una batería de capacidad de 9 horas. Bueno, realmente son las especificaciones de un portátil, ahí viene que no sabemos si es una tablet o si es un portátil. Yo lo he utilizado como un portátil cualquiera, ahora vamos a ver el software, pero antes de eso quiero hablaros de la pantalla. Tiene una pantalla de 12 pulgadas en resolución 2160 x 1440, una pantalla que se ve muy muy bien, que tiene una iluminación muy buena y unos ángulos de visión bastante óptimos. Vamos a centrarnos ahora en el software, que es donde tiene su punto fuerte, cuenta con la versión de Windows 8.1, pero Windows Phone, Windows RT, Windows Pro, aquí es donde está el punto a favor de Microsoft. Microsoft es un Windows normal, donde podemos instalar el Office, podemos instalar el Sony Vegas, podemos instalar cualquier editor de vídeo, puede correr perfectamente cualquier aplicación, cualquier juego, los corre fluidamente y los corre bastante bien. Entonces, tenemos una tablet, pero que al mismo tiempo puede correr cualquier aplicación. ¿Qué tiene esto de bueno? Que realmente no es una tablet donde tú puedes disfrutar contenido, puedes disfrutar contenido, pero al mismo tiempo puedes trabajar con ella perfectamente. Ahora cuando me preguntaréis, bueno, ¿y cómo sabe la Surface, que es una aplicación de una tablet, por ejemplo, de Windows Phone, o es una aplicación de sistema operativo? Pues ahí viene cuando se actualiza Windows 10 el ecosistema que se va a juntar. Aquí sí que he visto como unas pequeñas más implementaciones, por ejemplo, un detalle a tener en cuenta, el Sky, yo tengo el Sky instalado, pero claro, solo me habría la sesión con la que yo tengo iniciada la tablet de Microsoft. Y entonces tendría que irme al escritorio y descargarme la aplicación de Sky para hacer la videoconferencia o hacer lo que quiera directamente con otro usuario. Aquí es donde vemos que como duplicidad de aplicaciones está la aplicación de Sky para tablet y luego está la aplicación de Sky para escritorio. Ahí creo que se unirá todo cuando llegue Windows 10. ¿Cómo hacemos que esta tablet se transforme directamente en un portátil? Pues con este adaptador. Este es un teclado que tiene su trackpad que se conecta directamente y se pliega directamente, entonces sería como un portátil. Bien, esto lo venden aparte, esto vale unos ciento y pico euros, ciento veinte, ciento treinta euros y se vende aparte. Se vende solo a Surface y esto se vende aparte. ¿Por qué no viene unido? Porque si tú te compras una tablet, con esto lo harías portátil. Y de otra manera es, no, yo solo quiero tener la tablet. Es táctil, funciona perfectamente como tablet y al mismo tiempo podréis instalar las aplicaciones, como os he dicho, cualquier .exe se podría instalar, pero con esto se convierte en un ultrabook, en un portátil. Si vamos a la cámara, las dos cámaras que tiene son cámaras de 5 megapíxeles, que hacen la típica fotografía que está bastante bien, no pierde calidad, pero hombre, no vas a estar haciendo fotografías por la calle con esa cámara. La cámara delantera sí que tiene una iluminación bastante buena, está bastante bien. Para lo que son videoconferencias yo he notado que la calidad es muy muy buena y tanto el sonido del micrófono y de los altavoces se escuchan realmente muy bien. Ahora vamos con mi opinión, mi opinión personal sobre este producto y quiero contar varios puntos que he visto que me han gustado sobre este producto. Bueno, lo primero que es, es una máquina, es un todoterreno. ¿Por qué? Todos los vídeos que hayáis visto del Mobile World Congress están editados con esta tablet. Yo veía a la gente con sus portátiles, con su MacBook Pro, yo estaba con mi Surface y editaba los vídeos con el Sony Vegas y hacía algún efecto con la Dover After Effects perfectamente y editaba y renderizaba sin problemas. Es el punto de tener en cuenta que no es una tablet, es una tablet que se convierte en portátil. O sea, si quieres utilizar como tablet, puedes utilizar como tablet, pero si quieres utilizar como portátil es como portátil, es un punto de tener en cuenta por parte de Microsoft. También quiero contar que son como tres puntos a tener en cuenta. Esto por sí solo es una tablet, esto por sí solo es un teclado, pero si esto lo juntas y lo unes se convierte en un portátil bastante potente. Hay varias potencias porque antes no lo he contado y esta es la versión que tengo, pero hay una versión que tiene 512 GB de disco duro en SSD, tiene 8 GB de RAM, y cuenta con un procesador Intel Core i7. Estamos hablando de un pepino, es una máquina, en un espacio totalmente reducido. Otra cosa que me ha gustado bastante, el lapicero de la Surface. Tiene un botón que es como para irte para atrás o para compartir y luego otros botones, uno que te hace de escribir y otro que te hace iría de borrar. No es que sea muy pequeño el lapicero, es como un lapicero normal, pero tienes un enganche para enganchártelo directamente y podrás escribir e incluso firmar, que está muy bien porque a veces te mandan un documento y tienes que firmarlo y no tienes firma electrónica, con esto directamente lo firmarías y mandarías el documento firmado. Otra de las cosas buenas que tiene este lapicero es que tú apoyas la muñeca y no te escribe, como a veces pasas con los pens que te pones aquí y te empieza a escribir, no, no. Esto directamente te detestaría que esto es la muñeca y entonces puedes escribir perfectamente apoyándola a la muñeca en la pantalla. Otra de las cosas que también me ha gustado mucho es el cargador, este es el cargador, está imantado, se puede poner así directamente, pero es que también se puede dar la vuelta, o sea, cualquier parte que la pongas, el cargador hace la carga completa y si tienes hijos como por ejemplo yo y tiran del cable, no pasaría nada. Y aparte en el cargador vemos que tiene aquí un pequeño puerto micro USB donde podemos cargar también nuestro smartphone. Como pequeña conclusión, ¿qué diría? Si quieres una tablet, esta es la mejor tablet que hay, o sea, al iPad, al Nexus, o sea, cualquiera se las merienda. Se las merienda en el sentido de que el iPad, el Nexus, son tablets para ver contenido. O sea, realmente no puedes trabajar con ellas, no puedes editar un vídeo, no puedes hacer cosas de edición, no puedes abrir el Office, es un Office como más reducido, o sea, no puedes instalar una aplicación .exe. Entonces, esta tablet se las merienda. Si lo queremos utilizar como portátil, yo personalmente no he visto ninguna objeción para utilizarlo como portátil. Yo he utilizado portátiles y tienen la misma capacidad y la misma producción que esta Surface Pro. Con el punto a favor que esta Surface Pro es muy manejable, tiene el lapicero, por ejemplo, en el diseño del típico ventilador que está en la parte tercera, que vemos que está haciendo ruido, se calienta cuando está forzando, porque claro, estamos hablando de que tiene 9,1 milímetros de grosor, que es bastante fina y que tiene un ventilador dentro, pero está tapado y se disipa todo por los alrededores, está bastante bien. Es una tablet que yo me compraría sin pensarlo directamente por las funciones que tiene, por ser tablet y ser un portátil. Pero bueno, como siempre digo, no hay terminal perfecto, vamos a ir con los puntos negativos y los puntos positivos. Primero con los negativos. Bueno, el primer punto negativo que ve es el teclado. Me diréis, ¿qué pasa con el teclado? ¿Hay algún problema? No, no, el teclado funciona perfectamente. El problema es que no viene incluido. Entonces, una tablet por el precio que tiene, que vale unos 790 euros la de más bajo nivel, a tener en cuenta que 128 GB se quedan como unos 90 y pico, porque el sistema también ocupa unos GB de almacenamiento, se te queda un poquito reducido. Aunque luego tú puedes meter una tarjeta microSD, pero bueno, se queda un poquito reducido. Entonces, es como tablet, es un poco cara. Aunque haga muchas cosas, es un poco cara, porque si tú quieres una tablet solo para disfrutar contenido, tienes otras opciones, como tablet. Entonces, como tablet, es un punto negativo que el teclado no venga incluido. Otro de los puntos negativos, bueno, esto ya puede ser lo que digo un poquito puntilloso, es que solo tiene un puerto USB, pero claro, estamos hablando de que es una tablet. Si es una tablet, ¿cuántos puertos USB quieres que tenga? Una sola. Y tampoco tiene un puerto en terreno, pero claro, es una tablet. Luego, cuando se monta en portátil, ahí es cuando ya echas de menos los puertos USB y echas de menos el puerto para la conexión RJ45. Pero como tablet, está perfecto. Ahí el punto negativo, os lo digo, es que cuando se monta en portátil, ya empiezas a echar cosas de menos del típico portátil tradicional. Esos son los puntos negativos, que es, el dock tendría que venir incluido. Y si no, como tablet, es cara. Como tablet, tablet, es cara. O sea, hace muchas cosas, pero necesitas el dock para incluirlo, para que funcione correctamente y para sacarle el máximo nivel. Ahora vamos con los puntos positivos. Los puntos positivos es que es un todoterreno. O sea, es un todoterreno, ¿por qué? Porque te sirve de tablet, te sirve de ultrabox, te sirve de portátil. Al mismo tiempo puedes jugar a juegos, puedes editar vídeo, puedes renderizar, pues trabajar con ella. Puedes ser tu máquina de trabajo. Puedes ser tu portátil perfecto. Otro punto a favor es que tiene un puerto de mi DisplayPort que hace esto. Que directamente de ahí podemos sacar un conector HDMI y ponerlo en una pantalla mucho más grande. Y otro de los puntos a favor que yo pondría sería la batería. Aunque dicen que dura 9 horas, realmente en un uso intensivo de edición de vídeo, de ver vídeos, suele durar unas 5 o 6 horas. Pero bueno, para un uso normal de trabajar en una oficina, tú trabajas en una oficina de 8 a 10 horas. Pero no estás 8 o 10 horas en horreador. O sea, haces cosas en horreador, pero de vez en cuando tienes la pantalla como inactiva. Y te diría perfectamente. Luego la versatilidad de coger la tablet y llevártela. O sea, es una tablet que te la puedes llevar a cualquier parte. Se convierte en otra vez en un portátil. Y la verdad es que yo he quedado encantado con la tablet. Como digo, todos los vídeos que se han editado para este Model Google Google se han editado con esa tablet y no he tenido ningún problema. Entonces, tablet, tablet, yo diría que es un portátil. Es un portátil en dimensiones más pequeñas como si fuera una tablet. Le falta que llegue Windows 10 para que implementen mejor las aplicaciones porque a veces entre que estás de tablet a estas de las .exe están como duplicadas las dos aplicaciones pero nada que hay que tener en cuenta que digas, pues todo es un error garrafal. Bueno, os voy a dejar abajo un enlace para que la queráis comprar, quien quiera comprar esta versión o otra de las versiones. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta. Se pueden suscribir al canal. Síguenos en Facebook. Síguenos en Twitter. Hasta la próxima.